Permito hacer el uso de la voz de acuerdo al artículo 22, solamente para hacer algunas observaciones de este tema, obviamente. Lo que pide la diputada Eugenia me parece perfecto, que es lo mismo que vas a pedir tú. A ver, yo creo que nos estamos haciendo un poquito de bolas con algo que no es nada complicado. En el caso de Carrillo, Puerto y Morelos, son los dos municipios que más alta tarifa de luz tienen. Es decir, menos subsidio tiene. Por lo tanto, consumes menos y pagas más. Cuando se detecta mucho calor en determinadas zonas, después de las mediciones que hace la CONAGUA en base a sus estaciones meteorológicas que hay en diferentes puntos del Estado, se determina que puedes consumir más energía con un subsidio mayor, de tal manera que la lógica dice que vas a pagar menos. No la tarifa nunca baja, el precio es el mismo. Lo que aumenta es la cantidad que puedes consumir por lo que te pueden cobrar, es decir, obtener un mayor subsidio. El exhorto que se está haciendo en la Comisión Federal de Electricidad no está mal. A fin de cuentas es un exhorto, no porque lo digamos se va a hacer. Hay leyes, hay reglamentos que lo dicen, que dicen cómo hacerlo. El caminito, bien lo explicó, parece que Laura, y no está mal porque ustedes ya lo hicieron. Yo igual ya me reuní con el de la CONAGUA y ya le pedí esto para Carrillo y Morelos. Yo creo que se puede hacer este exhorto como va, adicionando lo que Laura comenta, que se verifiquen las mediciones de los demás municipios que puedan alcanzar este mismo beneficio. Ustedes hablan de tarifa 1D a 1E, cuando en Carrillo es la 1B, todavía mucho más alta. Entonces, el exhorto de ella puede ser como va a la Comisión Federal, que ni siquiera es quien decide que la tarifa o el subsidio aumente. La instrucción Hacienda se la da a CFE, después de un proceso que ya se explicó. Nos estamos haciendo bolas. Y si esa es una instrucción en base a estudios ya realizados, como respuesta a la visita de los diputados y peticiones a sus municipios, que hoy son tres, Cancún, Isla y Cozumel, no tiene nada que ver que pidamos que se revise los otros municipios. Es algo más. Y no va a atrasar, diputado Sertina, creo yo, en base a mi experiencia, no de cinco meses que soy diputado, sino desde hace diez años que fui presidente de la Cámara de Comercio, logramos bajar las tarifas de la zona de Chumpón, hacia Tijosuco y Tepich, hace muchos años. Entonces, no va a atrasar en nada esta petición meter a otros municipios. Es un exhorto, es una solicitud que el Congreso hace. Ni nosotros ordenamos, ni mandamos, ni decimos qué se va a hacer. Entonces, en base a un estudio. Entonces, estamos dando muchas vueltas a todo. Vamos a meter a votación lo que dice la diputada Laura Bernstein, que es lo que marca, porque es una petición de un diputado, y no va a atrasar nada lo que se vote o no ahorita. Y tampoco va a beneficiar en nada lo que se vote o no ahorita. Es un exhorto en donde la Conagua tiene que meterle velocidad a sus verificaciones, y a la calidad de sus centros meteorológicos que detectan calor, que muchos de ellos, estoy seguro, no están en buen estado. Yo creo que Quintana Roo tiene el mismo calor del norte, centro y sur, como para estar poniendo diferentes tarifas en diferentes municipios. Y mucho más, que las más caras sean en el centro del Estado, cuando los de menos capacidad económica hay. Muchas gracias.